¡Vamos! 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 y 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 Aquí está en la ciudad de Perluo Certo. Los clientes son muy bien. Aquí está en la ciudad de 1 hora, ahora está en la ciudad de 07.00. Ahora vamos a ir a la ciudad de 08.00.